¿Cómo les va? Bienvenidos esta tarde de martes a un programa más de la UNAM Responde. Los saludamos con mucho gusto en este espacio informativo de TV UNAM que busca hacer eco de todas esas actividades y el conocimiento que se genera al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. En el programa de hoy hablaremos sobre insomnio, sobre gastronomía y además dedicaremos nuestra entrevista de hoy a hablar sobre el autismo. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para reconocer, difundir y sensibilizar a la población acerca de esta condición neuronal que presentan casi 400 mil niños en México. Se siguen estudiando las causas genéticas y bueno, se cree que afecta más a los niños que a las niñas y suele manifestarse en el comportamiento, el desarrollo y la comunicación. Y para hablar precisamente sobre este trastorno que puede ser visible desde edades muy tempranas o no, el día de hoy nos acompaña aquí a nuestras instalaciones de TV UNAM, la doctora Ana Shisue Aoki Morante, quien es académica de la Facultad de Psicología de nuestra universidad y por supuesto especialista en este tema. ¿Cómo estás doctora? Bienvenida. Gracias, mucho gusto por la invitación. Pues un gusto que estés aquí con nosotros, justamente un 2 de abril que termina siendo un día importante en el calendario, pero lo importante realmente me parece es hablar de las condiciones y tener información que nos permita entender esta realidad. Hablar de autismo es hablar de singularidad. ¿Cómo definirlo? Ok, el autismo como, pues lo plantean los manuales diagnósticos en la actualidad, hay que hablarlo desde un espectro, un espectro con una variabilidad de manifestaciones clínicas que puede ser muy muy amplia, por eso es la complejidad del espectro autista. Se conocen en la actualidad los manuales diagnósticos marcan dos criterios diagnósticos fundamentales. Uno que se centra en las habilidades sociales y el uso del lenguaje y otro que se centra en las conductas, intereses y actividades estereotipadas o repetitivas. Entonces tenemos esos dos ejes de síntomas principales que se manifiestan y entonces podemos tener una variabilidad de síntomas desde una persona que carece de comunicación verbal y de interacciones propositivas con otra persona, en el cual su comportamiento se limite a, no sé, realizar una serie de movimientos o a utilizar un objeto como un juguete de una forma distinta, por ejemplo, un cochecito en vez de estarlo jugando como un cochecito, girar las llantas del mismo cochecito, hasta personas que pueden tener en esta característica comunicativa, dificultades para entender el doble sentido o los chistes y que no pueden, por ejemplo, cambiar de rutina en el día a día, ¿no? Siempre tienen que seguir el mismo trayecto para llegar al trabajo o siempre comen el mismo tipo de elementos. Entonces, al hablar del espectro autista es una variabilidad de conductas muy amplias que según los manuales diagnósticos se rigen en esos dos puntos principales. Cuando hablamos del espectro autista, hoy en día entendemos que es un síndrome, una enfermedad, un padecimiento, una condición. ¿Cómo la entendemos? Porque además, pues, me parece que es una condición relativamente nueva. Son condiciones del desarrollo. Digamos, es una característica, lo que se sabe es que algo pasa en el desarrollo de las personas, ya sea a nivel genético, a nivel intrauterino, a nivel, también se ha llegado a reportar algunas lesiones muy tempranas en el desarrollo cerebral, muy temprano intrauterino o perinatal, y entonces lo que genera es una condición, no es una enfermedad, entonces es una condición característica de las personas que así van a ser. Entonces, son manifestaciones que se van a ir mostrando también a lo largo del desarrollo y que no se curan. Es importante porque también hay muchos mitos sobre las curas del autismo. El autismo, el espectro autista, no tiene una cura particular. Hablaremos más adelante de eso. Primero, comencemos por el principio. ¿Cómo se manifiesta, cómo se identifica y cómo se diagnostica? Que serían los primeros pasos. Ok. También es difícil por la variabilidad. Tenemos, en esta noción del espectro autista, tenemos tres niveles en los cuales se puede tipificar el grado de seguridad o complejidad de las personas dentro del espectro autista. El grado uno, que es el que requiere menos apoyo, son aquellas personas que pueden tener un curso de desarrollo típico y, por ejemplo, en edades ya escolares, en la primaria, en la adolescencia, o me ha tocado llegar al diagnóstico de personas ya adultas, muy adultas con familias, por ejemplo, que empiezan a notar que estas molestias que los han acompañado a lo largo de la vida, por ejemplo, estar enojados todo el tiempo porque no se siguen las reglas, el de pronto no entender los chistes o películas y que les tienen que explicar las cosas. ¿Lo que parecerían como obviedades? Es que justo, ¿no? O sea, parecen obviedades sociales, ¿no? Nosotros damos por implícitas nuestras interacciones sociales. Si veo a alguien desconocido, pues me acerco poco a poco, ¿no? No voy y me la viendo encima. Entonces, esas cosas obvias, ¿no? Que siempre han sido conflicto, pues no le dan sentido hasta que después, por ejemplo, ¿no? Alguna persona que su hijo fue detectado con rasgos, llega a la consulta y dice, ay, yo también tengo, estoy dentro del espectro. Ese es el espectro más funcional. Ahora, en el caso del grado 3, que es aquellos chicos que requieren, chicos y chicas que requieren como mucho más apoyo, ahí podemos encontrar síntomas desde muy temprano del desarrollo de los bebés. Entonces, de las primeras cosas que se reportan son, el hito del desarrollo más importante es la adquisición del lenguaje. Entonces, cuando un niño que está entre los tres años, cuatro años y no empieza a tener un lenguaje oral, es cuando muchos papás acuden a la consulta y van recorriendo muchos caminos, desde saber si su hijo escucha bien, desde saber si hay problemas en el lenguaje. Entonces, ese es como el grito del desarrollo más representativo. Sin embargo, se reporta desde muy temprano en el desarrollo, como por ejemplo, dificultades en esta reciprocidad social. Cuando tenemos a un bebé, que le sonreímos y hacemos estos juegos, pues a veces dicen, es que no tenía esa reciprocidad. O, por ejemplo, niños que son hipersensibles a muchas modalidades sensoriales. Lo típico te dicen es, pone a la licuadora y era unos gritos de pavor. O bebés que no aceptan ciertas texturas, niños pequeños que no te aceptan tener pantalones y prefieren siempre shorts. Entonces, o bebés que no aceptan diferentes tipos de comida. Entonces, podemos encontrar síntomas desde muy tempranito en el desarrollo. Hay síntomas desde antes de los dos años para los grados más complejos, a los grados que requieren más apoyo. Para las personas más funcionales, muchas veces pasan como niños reservados, niños como cerebritos, niños como desde otra perspectiva hasta que llegan a otro momento adulto en el que pueden ser diagnosticados. Y el paso siguiente entonces son los tratamientos. Y al mismo tiempo te pregunto a dónde acudir para evitarte, digamos, este largo camino, este largo peregrinaje para entender qué tipo de condiciones tiene un niño o una niña desde edades tempranas. Ok, lo primero es, o sea, creo que es importante los papás si detectan alguna cosa que no se está desarrollando bien, ir con un especialista. El primer especialista al que van suele ser el médico pediatra. Si no es suficiente, existen, bueno, existen muchos profesionales dentro de la salud, están los vaidosiquiatras, neurólogos pediatras o en mi caso que somos psicólogos, psicólogos del desarrollo, neuropsicólogos que podemos ayudar en este proceso diagnóstico. Entonces es acudir con un especialista, muchas veces recorren este camino desde, por ejemplo, terapias de lenguaje, audiometrías, entonces casi siempre van el pediatra, el baido, psiquiatra, el neurólogo pediatra y ya de ahí empezamos a entrar otros profesionales de las ciencias del comportamiento. ¿Y en cuanto a los tratamientos? Ok, es un reto, ¿no? O sea, se han vendido muchísimos tratamientos que justo buscaban esta cura, se sabe desde las investigaciones que no tienen ese mecanismo de curar, porque no tenemos, no es una enfermedad y no tiene un punto central de cura. Entonces los tratamientos son tratamientos conductuales para ampliar la variabilidad conductual de las personas dentro del espectro autista, ¿no? Ayudarlos a tener como más lenguaje social, más interacciones sociales eficientes, están las intervenciones pedagógicas para ayudar a aprender otras variables tanto de comportamiento como cognitivas, están terapias, por ejemplo, también existen terapias de lenguaje que apoyan a estas personas, me ha tocado conocer personas que dan a fisioterapia, ¿no? Entonces son más tratamientos conductuales que se hacen con las personas dentro del espectro para diversificar su variabilidad. Hay algunos tratamientos farmacológicos, pero son para atender efectos secundarios o manifestaciones secundarias propias del cuadro. Estamos entendiendo que se trata de singularidades que conforman una diversidad increíble y amplia y entonces a mí me gustaría hablar ahora no solamente del espectro autista en la parte médica, sino en la parte social y cultural que es, me parece, hoy en día uno de los retos más importantes. Sí, creo que justo hablar de este 2 de abril siempre es como para nosotros, que trabajamos dentro del espectro, es recordarnos que tenemos que hacer un día para concienciar, ¿no? O sea, para ser consciente que hay personas diversas. Entonces, creo que es un reto muy interesante, ¿no? Para para toda la sociedad. O sea, yo creo que hemos encontrado retos desde el nivel de atención médica, ¿no? El nivel de atención pedagógica, escolar, pero creo que es responsabilidad social, abrirnos a las diferencias, ¿no? Estamos en entornos sociales en el que siempre tenemos que cubrir roles, expectativas, y de pronto ver manifestaciones conductuales que nos rompen ese esquema, generalmente generan rechazo. Dentro de las historias de miles de familias, ¿no? Y de las algunas decenas que me ha tocado conocer, ¿no? Es decir, pues hemos sido rechazados, hemos sido corridos de lugares porque mi hijo se encueró, porque mi hijo hizo una rabieta, porque mi hijo está gritando y obviamente en el restaurante no lo quieren tener. Entonces, es abrirnos a la diversidad. Creo que tenemos una responsabilidad como sociedad de entender que habemos personas con diferentes manifestaciones. Me parece que cada vez somos más sensibles a la diversidad en nuestros padecimientos mentales, pero también en comportamientos, justo lo que decías, muy sutiles en la socialización. ¿Cuál es el camino, digamos, a seguir? ¿Cómo lograr que esta convivencia sea de la forma más armónica para todos los individuos y encaminado, por supuesto, a la inserción social y a la tranquilidad de las personas que tienen esta condición? Híjole, creo que primero es, tenemos una ley, ¿no? O sea, la ley general de las personas con autismo que fue hace, no me puedo acordar los años, pero ya tiene tiempo que se publicó esta ley, que justo busca proteger el acceso a la educación, a los servicios médicos de todas las personas con autismo en México. Entonces, es respaldar eso, es seguir apoyando, es seguir abriendo como los espacios de atención, los espacios de atención, parte de la diversidad, o sea, porque estas personas con el autismo más sutil son las que menos atención reciben, porque no son los que más se ven. Entonces, híjole, creo que tenemos un trabajo enorme para ampliar la atención, para ampliar los espacios, para sensibilizar, por ejemplo, a organizaciones educativas, a empleadores, es decir, hay personas que pueden cubrir un trabajo de forma eficiente si lo dejas trabajar desde casa, ¿no? Si no le generas estos tiempos de estrés del mundo actual. Entonces, es flexibilizar. Justamente, el lema de este Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo para el 2024, es puedo aprender, puedo trabajar. ¿Cómo entenderlo desde la sociedad? Para terminar, digamos, con algún tipo de consejos, recomendaciones para que logremos todos convivir, lo que decía, de forma como armónica, pero con un conocimiento y con un entendimiento de con quienes estamos conviviendo. Híjole, yo creo que es una responsabilidad muy individual, o sea, es difícil, ¿no? Pero, este, y me puedo ir como una onda muy filosófica en el sentido, y hasta antropológica, pero creo que es informarnos, ¿no? Leer, escuchar, ver historias, ver y abrirnos, ¿no? O sea, creo que algo que hemos estado careciendo cada vez más es de tolerancia, de esperar, de no tener esa urgencia porque las cosas se resuelvan ya, y yo creo que cuando nos enfrentamos a cualquier persona dentro del espectro autista o con alguna discapacidad, no estamos como abiertos a esta forma diferente de interactuar, a esta forma que nos reta nuestros límites y que nos reta como a esta, pues, a justo a flexibilizarnos a que hay otras formas de vivir y de hacer las cosas. Yo creo que es una responsabilidad muy individual. Y terminaría solamente preguntándote acerca de la calidad de vida de las personas en este espectro, ¿cómo lo viven, cómo lo sienten? Uf, es que es, al ser un espectro es muy diverso, ¿no? Hay personas en las que de verdad puede ser un agubio y no poder generar interacciones con otras personas, hay personas que, pues, les frustra que no son como comprendidos o que no son como entendidos y que se ven segregados y rechazados, y hay personas que pueden vivir funcionalmente sin ningún tema, con algunos apoyos para manejar estas cuestiones como de ansiedad o depresión que pueden salir de vez en cuando. Entonces, creo que hay que hablar de las personas y también de las familias. De las diferencias, de las particularidades, de entendernos, no solamente de tolerar, sino de respetar, de convivir. Hay muchísimo que tenemos que hacer en términos de respetar lo que vemos y lo que sentimos, porque cada uno podemos tener una forma distinta de nombrar y de vivir en este mundo, y el autismo es precisamente una forma de nombrar esas distintas... Y muy visible, ¿no? O sea, puede ser muy visible en estos aspectos sociales que nos brincan a todos. Comencemos por ahí, informarnos, para saber de qué estamos hablando, doctora Anashisui Aoki Morante, académica de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Gracias por estos minutos y hay mucho camino por andar todavía en este sentido. Gracias. 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 Y ahora cambiamos de tema para compartirles un poco de información en relación a todos los deportistas de nuestra universidad y es que la convocatoria para obtener la beca para alumnos de equipos representativos de la UNAM ya está abierta y el último día para inscribirse es el 5 de abril a través del sistema Integra y Deporte UNAM. Como requisitos generales, se necesita ser un alumno regular y pertenecer a algún equipo universitario, además de contar con un promedio mínimo de 8 y tener cubierto el 60% de los créditos de licenciatura. Además de ser considerado próximo participante en torneos y competencias. La convocatoria está disponible en la página que aparece en nuestra pantalla becarios.unam.mx Noticias sobre el coro universitario, nuevos nombramientos en nuestra universidad y más en el número más reciente de Gaceta UNAM que dedica su portada a los desplazados por el cambio climático. Las personas que han sido desplazadas por el cambio climático llegaron a 32 millones en el 2022. La UNU lo considera un tema urgente que afecta a todo el planeta aunque se han identificado 15 países más vulnerables. El 2023 se ha convertido en el año más seco para México desde 1940, una realidad que es el resultado de siete siglos de malas decisiones. El Consejo Universitario aprobó por unanimidad la cuenta anual 2023 que ascendió a 55 mil 951.4 millones de pesos, nombró a una nueva integrante de la Junta de Gobierno y creó el Instituto de Geosciencias durante la Primera Sesión del 2024. Cada vez es más común que haya personas que no logren descansar correctamente. Sobre las causas, consecuencias y algunas recomendaciones para evitar el insomnio nos cuenta la siguiente cápsula de la Facultad de Medicina. ¿Cómo saber si padezco insomnio? El insomnio es la dificultad para iniciar el sueño o volver a dormir cuando se despierta durante la noche, despertar más temprano de lo deseado y o sentir que no se descansó. Produce cansancio, somnolencia durante el día, problemas de atención y concentración, dolor de cabeza y cambios en el estado de ánimo. En México, 18.8% de la población lo padece, puede ser hereditario y se presenta con mayor frecuencia en las mujeres. Se puede volver crónico cuando su duración es mayor a tres meses y afecta por lo menos tres noches por semana. También se asocia a otros trastornos como depresión, ansiedad o síndrome de piernas inquietas. Las personas con insomnio tienen una disminución en la calidad del sueño ya que se ve afectada la fase profunda y aumenta la etapa superficial. Se recomienda tener horarios fijos para levantarse y acostarse, realizar actividad física por las mañanas y alguna rutina relajante antes de dormir. La Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM cuenta con un grupo multidisciplinario de especialistas, otorrinolaringólogos, psiquiatras, psicólogos y neurólogos, orientado exclusivamente al diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño como el insomnio. Es importante tratar a tiempo este tipo de problemas ya que puede repercutir en otros aspectos físicos y mentales, además del entorno social como en el trabajo o la familia. Para más información visita la segunda edición de la revista digital Más Salud FACMED en masaludfacmed.unam.mx Esta tarde Joel de Alba nos habla sobre el maíz, base de nuestra alimentación y bueno un elemento indispensable de nuestra riqueza cultural en A la Conquista del Sabor. En la cosmovisión prehispánica de México, el maíz fue un elemento que dio identidad y constituyó la base de la alimentación mesoamericana. Al maíz se le consideraba una planta sagrada que representaba al universo, formó parte vital del calendario agrícola, así como de varias de sus festividades relacionadas con la fertilidad y creatividad. También fue la materia prima que se utilizó para crear la raza humana. El gran libro sagrado de la cultura maya Popol Vuh nos relata que con el maíz fuimos formados, así que nuestro cuerpo y huesos están hechos de masa de maíz. A diferencia de la mayoría de las plantas que crecen de manera silvestre en la naturaleza, el maíz es una planta domesticada y altamente productiva que depende del cuidado del hombre. Es por esto que la creación del maíz por los antiguos mexicanos fue un acontecimiento tan importante que formó parte de sus ritos y creencias, así como de su alimentación. De las 64 razas de maíces nativos que tenemos en nuestro país, existe una gama de colores que incluye tonalidades rojas, negras y azules. Pero la mayor producción corresponde a maíces blancos y amarillos. Estos colores existen gracias al resultado de la cuidadosa selección de diversos grupos indígenas por más de 10 mil años. Actualmente, el mayor uso del maíz se da en la industria de la alimentación. Sin embargo, existen varias tecnologías para procesar sus granos y aprovecharlos ampliamente en otras industrias, dando como resultado una gran variedad de productos industriales, adquiriendo un sentido más utilitario. Es un ingrediente esencial en más de 4 mil productos. El maíz se utiliza en la producción de margarinas, mayonesas, salsas, productos dietéticos, cereales instantáneos y comida para bebés. También para refrescos, jugos envasados y hasta bebidas embriagantes. En la industria cosmética se emplea para producir pasta de dientes, jabones y shampoos. Este grano puede ser transformado para la producción de biocombustibles como el etanol de maíz, empleado en la industria automotriz y que actualmente ha tomado una gran relevancia porque genera una menor contaminación ambiental, siendo una alternativa viable para dejar de depender de energías fósiles como el gas y el petróleo. La harina de maíz se utiliza ampliamente en la elaboración de panes y galletas para personas que sufren de intolerancia al gluten que contiene la harina de trigo. Sin duda alguna, el maíz es una de las aportaciones más importantes de México a la gastronomía, nutrición e industria de la transformación en el mundo. ¿Pero sabían que otra gran aportación y ancestral técnica descubierta por nuestros antepasados para poder consumir y poder digerir los granos de maíz es la nixtamalización? Técnica que no se llevaron los españoles durante la conquista y razón por la cual el éxito del maíz en el mundo llegó un poco más tarde. Este lunes 8 de abril seremos testigos de un eclipse solar total que será visto en el norte del continente americano y bueno, es necesario tomar en cuenta algunas recomendaciones para disfrutarlo de forma segura. Si observáramos de manera directa un eclipse solar total, estaríamos expuestos a daños severos en la retina, incluso podríamos perder la vista. Para disfrutar de este fenómeno en su fase parcial, los especialistas del Instituto de Geofísica de la UNAM nos dicen que la forma segura de proteger nuestros ojos es usando filtros solares para cubrirnos de la luz visible hasta un 99.9% y un 100% de la luz ultravioleta e infrarroja. No se te ocurra usar lentes de sol comunes. En muchos lugares puedes comprar lentes con el certificado CE o ISO 12312-2 que cuentan con los filtros adecuados. De igual manera, los binoculares y telescopios deben tener estos filtros especiales. También es posible usar los vidrios para soldar, pero es importante asegurar que su grado de opacidad sea de 14 a un número mayor. Hay recursos que definitivamente no podemos utilizar, por ejemplo, el agua como espejo de proyección, cristales de vidrio oscuro, papel aluminio, discos compactos o negativos de fotografías. Existen varias técnicas de proyección indirecta que son seguras, como perforar una hoja blanca o utilizar la sombra de nuestras manos entrelazadas para ver el fenómeno. Le recomendamos seguir las instrucciones de fuentes confiables como la UNAM o la NASA. De esta forma disfrutaremos plenamente el eclipse total de sol este 8 de abril. Terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana que nos permite llegar a un público más amplio e invitándolos a todos ustedes para que sintonicen nuestra señal aquí en TV UNAM el próximo domingo 7 de abril en punto de las 20 horas, fecha y día y hora, perdón, en la que sucederá el primero de los tres debates presidenciales que marca el INE para el próximo proceso electoral que está viviendo nuestro país en donde los tres candidatos pues hablarán de temas relacionados con la salud, con la educación pero también con la política. Acompáñenos el próximo domingo en punto de las 8 de la noche aquí en la señal de TV UNAM. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, los invitamos también a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, ustedes ya las conocen y están apareciendo en este momento en nuestra pantalla. Nos vemos aquí mañana a 2.30 de la tarde en un nuevo programa de la UNAM Responde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. Adiós. Adiós.